¡Espera! ¿A dónde vas? ¿Quién hay ahí? Solo son un par de droides. ¿Acaso te dan miedo, amigos? Claro que no. ¿Cómo iba a darme miedo? Una maralla de metal y cables conscientes. ¿Qué crees que van a hacer? ¿Traducir lo que decimos hasta que nos durmamos? ¡Menudas máquinas superinteligentes de panocilla! ¡Qué grosero! ¡Alarma! ¡Que todo el mundo corra! ¡De forma desordenada! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Me arrepentiré de esto! ¡Ocupado! ¡Esta no es la cápsula que buscas! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. ¿De qué estás hablando? Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Alderaan. Formáis parte de la Alianza Rebelde y sois una traidora. ¡Llevaosla! Ella debió de esconder los planos en esa cápsula. Envíe un destacamento a buscarlos. Sí, señor. Qué lugar más desolado. ¿Por qué creéis que hay asentamientos por ahí? ¿Qué misión? ¿De qué hablas? Vayamos por ahí, pero escucha lo que digo. Acabaremos reventados en menos de un día. ¡Cállate! Ya me tienes casi harto. ¡Cacharro miope! ¿Habrá alguna forma de pasar? Convendría examinarlo más de cerca. Después de... ¡Cielos! ¡Lleva a estos dos al garaje! ¡Los quiero limpios antes de cenar! ¡No! Está bien. ¡Vamos! ¡Que has tratado de colarnos! ¡Abre! Vaya, amiguito. Tienes algo aquí, pero que muy atascado. ¿Y vais en un crucero estelar? ¡Ayúdame Obi-Wan Kenobi! ¡Eres mi única esperanza! ¿Qué es eso? ¡Ayúdame Obi-Wan Kenobi! ¡Eres mi única esperanza! ¡Dije que él es propiedad de Obi-Wan Kenobi! ¡Y es un mensaje privado para él! ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? ¡Ah! ¡Eh! ¡Bien! Ese androide me meterá en un lío. ¡Oh! ¡En eso no le gana a nadie! ¡Ah! 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 Hay un droide en el radar, puede ser nuestra unidad R2. Le pido disculpas, señor. Esa unidad R2 siempre ha sido un problema. El tío Owen no va a estar nada contento si lo pierdo. Vamos a por él. ¿Qué le pasa ahora? Dice que se hace. Dice que se hace. ¡Oh! ¿Y ahora qué? Hola a todos. Tienes suerte de estar aún con vida. ¿Ben? ¿Ben Kenobi? No sabe cuánto me alegro de verle. Dime, joven Luke, ¿qué te ha traído hasta aquí? Este pequeño droide dice que busca a su antiguo dueño, un tal Obi-Wan Kenobi. ¿Es pariente de usted? Obi-Wan Kenobi es un nombre que no había oído desde hace mucho tiempo. ¿Oh, lo conoce? Claro que lo conozco. Soy yo. ¡Oh! 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 Entra cuando estés listo Responderé a cualquier pregunta que tengas ¿Usted luchó en las guerras, clon? Sí, fui un caballero Jedi Igual que tu padre Lo que me recuerda... ¿Cómo murió mi padre? ¿Qué es eso? La espada láser de tu padre Veamos si podemos averiguar lo que eres, amiguito General Kenobi He insertado información vital para la supervivencia de la rebelión en la memoria de esta unidad de R2 Mi padre sabrá cómo extraerla Asegúrate de que le sea entregado este droide sano y salvo en asera Ayúdate, Obi-Wan Kenobi Eres mi única esperanza ¿Qué me das a prender los caminos de la fuerza? Tengo que volver a casa, es tarde y me la voy a cargar Cielos Tío Owen ¿Tía Beru? Aquí ya no me queda nada Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre Ven, debemos viajar a Mos Eis Allí encontraremos un piloto que nos lleve a Anderar Podemos ir con mi spinner Esos bandidos Tusken han levantado su campamento justo enfrente de un antiguo sepulcro Y ya sabes lo que hay en los sepulcros, ¿verdad? ¡Sus! ¡More! ¡Sus! 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 ¿Sus! ¡Sus! 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 Amén El puerto espacial de Mos Eisley. No hay otro lugar más abyecto, tan lleno de escoria y debileza. ¿Crees que ahí encontraremos a un piloto que nos lleve a Alderaan? Conozco una cantina donde se pueden encontrar muchos pilotos con talento, pero ándate con ojo, no es un lugar especialmente acogedor. Aldo, enséñame la documentación. Y trae aquí esos droides. Un control del imperio. ¿Y ahora qué? Yo me encargo de esto. ¿Estos no son los droides que buscáis? No son los droides que buscamos. No son los droides que buscáis. No entiendo cómo nos ha dejado pasar. Ya lo veía todo perdido. La fuerza puede influir poderosamente en las mentes débiles. Bueno, vayamos a esa cantidad. Tenemos que encontrar un piloto. ¡Gracias! 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 Es lo bastante rápida para vosotros. ¿Qué cargamento es? Solo pasajeros. Yo, este chico, dos droides y nada de preguntas. De acuerdo, ya tenéis una nave. Partiremos en cuanto estéis listos. Dársena de atraque 94. 94. Bien, vamos a buscar esa dársena de atraque. Disculpe, señor, pero R2 dice que la dársena de atraque 94 está al otro lado del asentamiento. Luke, procura prepararlo todo bien antes de partir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pedazo de chatarra? No parece gran cosa, pero tiene lo que hace falta. Chui, ¿qué es esto? Te dije que la prepararas. ¿Comemos más tarde? ¡Tenemos que irnos! ¡Detened la nave! ¡Hay que dejar este cacharro listo para volar! ¡Ya! ¡Haya! Encárgate de la cabina, el cañón y el radar. ¿Está claro, bola de pelo? Sí, R2. Podemos poner el elevador en posición. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Que este pájaro tiene que echar a volar! ¡El halcón no se va a arreglar solo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado con la cabina! ¡Y no me pierdas los dados! ¡Ya los veo! ¡Ataje escala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataje escala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es que solo vamos a tirarles basura? ¡Vuelve a activar ese cañón! Estamos muy ocupados para decir por favor y gracias. ¡Casi estamos listos! ¡Chui, no pare! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Chewbacca, la nueva antena de radar está lista para instalarla. ¡Tenemos que dar cobertura, Chewie! ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es todo? ¡Claro que tenemos que entrar! ¡Breda! ¡Abre esa rampa! ¡No aguantaremos si no conseguimos bajar esa rampa! ¡Deja! ¡Ahora arreglarla bien! ¡Tenemos que salir de aquí de una pieza grande! ¡No de siete mil pequeñitas! ¡Gracias! 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 ¡Ichu! ¡It was a drag! Chewie, ¡sácanos de aquí! ¡Esos eran los droides que buscábamos! ¡Ponte el cinturón! ¡Pasaré a la velocidad de la luz! Parece que estamos llegando a Alderaan. ¿Dónde está? Lo destruyó el imperio. Se dirige a esa pequeña luna. Eso no es una luna. Es una estación espacial. ¡Nos han atrapado en un rayo tractor! No puedes ganar, pero hay otras alternativas en vez de luchar. No hay nadie a bordo, señor. Envíe una unidad de reconocimiento. ¡Que registren a fondo la nave! Sí, señor. Noto algo. Una presencia que no había sentido en este. No es eso. Sí, sí, no. Sí, sí, eso. No, sí. Me resulta tan familiar. Esto es ridículo. Aunque pueda despegar, no saldremos del rayo tractor. No, señor. Deja eso de mi cuenta. Al no estar disfrazado como tú, haría bien en guardar las distancias con este. Así evitaré levantar sospechas.